... 9 de la mañana, 15 minutos, información de último momento. Vamos a la calle, así está el Chueco. Chueco, contanos. Sí, ¿qué tal, chicos? Estamos teniendo un problema de imagen, no sé cómo me reciben ustedes. Aún no te recibimos en cuanto a imagen, te vas a ver que gires un poquito la imagen para poder recibirte de manera completa. Bueno, te estamos recibiendo. No de la mejor manera, pero te recibimos, Chueco, que es lo importante. Bueno, les cuento, estamos en el supermercado Bea de calle San Martín, donde ha habido un principio de incendio, lo que nos informaban recién, una explosión. En uno de los baños habilitó los aspersores, esta medida de seguridad que se da en función de las situaciones que se dan habitualmente cuando hay un principio de incendio por esas medidas de seguridad. Vamos a tratar de proveerles imágenes nuevamente, nos dirán ustedes cómo se percibe, veremos a ver cómo la reciben. Tenemos un pequeño inconveniente en el dispositivo. Ahí te recibimos, Chueco, un poquito cruzado, pero te recibimos. Esa es una dificultad del dispositivo. Ahí lo vamos a tomar de esta manera como para tener algo de imágenes y que ustedes puedan ver cuál es la situación. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas que nos han ido contando, agarrando un poco. Ah, empezamos recién hace instantes. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Un cortocircuito? ¿En la zona del baño ha sido? En el depósito. Bien. En el depósito. Muy bien, bien, bien. Bueno, principio de incendio en el depósito, entonces. En el depósito, exactamente. Ahí está el personal en este lugar evacuados. Obviamente se dispararon los aspersores de las medidas de seguridad, de estas alertas que tienen los supermercados y hipermercados, que tienen aspersores que son las lluvias, que se disparan automáticamente. Estamos en Avenida, en Calle San Martín, casi las hebras, ahí a metros donde está el Banco Nación, el Aenexo o Banco Nación, en la zona de Pami y Ancés, ¿no? Donde se ha dado este principio de incendio, esta explosión en uno de los depósitos, por lo que nos decían algunos de los vecinos recién. Algunos de los vecinos y también, por supuesto, los empleados del supermercado que han sido evacuados como medida precautoria. Por las imágenes que nos hacen llegar, a esta hora solo estaba el personal que trabaja allí, no vemos clientes, al menos no vemos por las imágenes que nos compartís. Bueno, lo que ha sido por ahora un alarma, una alerta que no ha pasado a mayores. Exactamente. Lo que nos dicen es que los clientes que estaban ingresando han sido, obviamente, desalojados para poder tomar las precauciones, ¿no? Lógicamente. Evidentemente no ha sido un problema mayor, no ha pasado a mayores, pero por medida de precaución se han, por supuesto, sacado todas las personas que están en el interior, solamente han quedado los bomberos de la policía que ingresan por el lado posterior, por calle Rivadavia, donde están los depósitos de este supermercado. Bien, 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 bien. Bueno, Choco, la playa se ve vacía, obviamente. Las puertas están cerradas, pero ahí vamos a recuperar la comunicación. Esto es información de último momento allí, principio de incendio, en uno de los depósitos del supermercado Bea, bueno, que se encuentra allí en la calle San Martín. Vemos las imágenes que nos proporciona el Chueco, la playa totalmente desolada, sin clientes en ingreso, las puertas cerradas, el personal en las afueras del supermercado, e imaginamos, bueno, adentro trabajando quienes tienen que hacer las tareas correspondientes. ¿Nos decías, Choco? Sí, les decía, chicos, esto se ha dado en el depósito, donde están trabajando en este momento bomberos de la policía de San Luis, justamente en ocasión de una explosión que escucharon, por lo que nos decía recién la encargada, un desperfecto eléctrico. Habría sido un desperfecto eléctrico. Vemos efectivos policiales que van saliendo, más precisamente del PAC, ¿no? Desde justamente el programa de acción inmediata que están aquí, en este lugar también, que fueron los primeros en ingresar. Recién se retira uno de los móviles policiales, y está del otro lado, por el lado del depósito, los bomberos de la policía de la provincia. Ahí están reunidos informándoles cuál es el estatus, cuál es la situación de lo que ha pasado en este establecimiento. Lo que reiteramos es la cadena Senkotut, más precisamente de calle San Martín, casi a la altura de calle Las Cedras, donde se dio un principio de incendio por una explosión en uno de los depósitos que da contiguo a uno de los baños de este supermercado, que obviamente ha detenido sus labores para poder resguardar a su personal y a los clientes que estaban en el lugar en el momento de que acontecía esa situación. Choco, por último, y para cerrar ese panorama desde allí, las puertas cerradas en este momento. Absolutamente cerradas, Pablo, tal cual lo decís, los portones de acceso vehicular también, por supuesto, pedimos al otro medio de comunicación que aguarde unos minutos que terminemos esta salida. Están cerradas, como bien decía, lógicamente está el personal policial intentando la evacuación, por supuesto, y el no acceso a las otras personas que puedan querer ingresar, como lógicamente no tienen la información de lo que ha acontecido. Reiteramos, una explosión en uno de los depósitos, de este supermercado, en calle San Martín, casi a la altura de calle Glaceras, una explosión que dio origen a los aspersores, a la habilitación de los aspersores, esta lluvia de control de flamas que se utiliza en este tipo de acontecimientos. Choco, muchas gracias, hasta la próxima. Estamos en contacto, chicos. Información de último momento, principio de incendio en un depósito del supermercado. ¡Hasta luego ya!